El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha recibido al equipo olímpico español de gimnasia para los Juegos de Río. Cardenal ha elogiado el trabajo de estos deportistas durante el ciclo olímpico que se acerca a su fin y les ha deseado suerte para la gran cita. Os queremos igual, ¿no? Saquéis medallas o no, pues ese es el espíritu con el que vamos, ¿no? Sabemos el trabajo que habéis hecho estos cuatro años, lo decías tú también, Lucía, y la nota aquí ya la hemos puesto, ¿no? Las notas en gimnasia son siempre polémicas, pues aquí en el Consejo el cartel del 10 lo hemos levantado ya porque lo habéis hecho impresionantemente bien. A Río irán debutantes como Néstor Abad tras superar un camino lleno de retos. Muy motivados, son mis primeros juegos, muy ilusionados, quiero disfrutar la competición. Sí, estoy entrenando muy bien, he mejorado bastante durante todo el año y bueno, espero que salga bien, que para eso hemos entrenado tanto. También nos representará la referente Carolina Rodríguez, que aportará su experiencia a un grupo joven en sus últimos juegos. Agradecer en primer lugar sobre todo a la Federación Española por haber confiado en mí porque parecía que estaba ya fuera del equipo hace unos cuantos años, hace ocho años. Ellos han confiado en mí, por supuesto en el Consejo Superior de Deportes, que han estado al pie del cañón siempre con todos los deportistas y bueno, simplemente yo a lo que voy es a disfrutar de mi competición, a tratar de hacerlo lo mejor posible porque el trabajo está hecho. Como os digo, llevo muchos años en esto y solamente es poner la guinda del pastel.